Mao, el gran timonel, era un hombre que tenía su propia visión del socialismo. Fíjense que Mao, por ejemplo, en ese proceso de reconstrucción de la economía china que va del 49 al 53, no desarrolló una política expropiatoria en China. Mao no expropió en China. Mao dijo literalmente que convivió con la burguesía nacional productiva y desplazaba a la burguesía importadora, especulativa, parasitaria. Y dijo, vamos a utilizar el capitalismo de Estado, es que usara el capitalismo de Estado. Hay que infiltrar el capitalismo de Estado, hay que rodear el capitalismo de Estado, hay que servirse el capitalismo de Estado. Solo hizo Mao en el 49 al 53. Luego cuando comienza el primer plan quinquenal, Mao comienza el desarrollo de la política más estrictamente socialista, viene el salto adelante en el 57, donde se cometieron algunos errores importantes. Errores que, dense opin, avaló. Porque cuando en el 59, hay un famoso libro llamado El brillante de Ecenio, se evaluó todo lo que se va a hacer en la revolución y Mao planteó el tema del salto adelante con lo de la consigna que se abran 100 flores y se abran 100 escuelas. Deng Xiaoping defendió a Mao de las críticas que hacían algunos por la aceleración del socialismo y el desarrollo de las comunas en China. Pero después, en el balance crítico, a partir del 62-63, Deng criticó elementos exactos adelante, deslindó parcialmente con algunos conceptos de camarada, Timonel, Gran Timonel, Mao Zedong. Y entró entonces la revolución cultural, que fue un periodo bien interesante, ¿no? Es un periodo complejo, contradictorio, de la revolución china. Pero Mao fue un gran hombre, sin duda. El padre de la Segunda República, que se mantiene hoy en China. La admiración por Deng Xiaoping. Porque son de verdad personajes, señor embajador, muy interesantes. Para mí, Deng Xiaoping fue un genio, señor embajador. Un genio. Deng tuvo ruptura y continuidad con Mao. Ruptura y continuidad con Mao. Hombre muy inteligente. Quiere un ejemplo de paciencia estratégica, Deng. Separado de sus cargos, siete años, una granja de tractores, estudiando. Aceptó pacientemente su separación de los cargos, su crítica. Mao siempre protegió a Deng. Lo que yo educo, lo que he estudiado, lo que he leído. Sobre todo, en la segunda oportunidad, después de los acontecimientos de Tiananmen, una muestra de Chuan Lai, que acusaron a Deng de ser instigador de esos acontecimientos, y lo volvieron a separar de los cargos que ya le habían rehabilitado dentro del partido. Entre ellos, la vicepresidencia de la famosa e importantísima Comisión Central Militar, del Comité Central, del glorioso Partido Comunista de Chile. Y Deng aceptó otra vez, tranquilo, su separación de los cargos. Mao lo protegió a lo personal para que le van de los cuatro, no le pasara factura. Un yanquín y otro al frente, le iban a pasar factura. Estaban cazando a Deng para pasarle factura, pero pasarle factura fuerte a Deng. Y después que muere Mao, la vieja guardia del partido se planteaba, bueno, ¿quién ahora va a conducir la república? ¿Quiénes son los hombres de más experiencia? Dacuá, Huacuofén, que fue la persona que el Mao escogió, fue como sucesor. Bueno, vino Deng, el paciente Deng, que con 70 años de edad, con un pensamiento renovado, planteó, como dijo Edgar Ramírez, las cuatro modernizaciones, la apertura, y la reforma. Tenía 70 años cuando se planteó la modernización de China. No tenía 20, ni 25, ni 30, 70, 70 años. para que veamos que las revoluciones y los procesos históricos no es un tema de edad. Ahí está Soto Roja, pronto va a cumplir 90 años. Ojalá yo pudiera llegar a la edad de Soto con su claridad intelectual, su fortaleza mental y su dinamismo físico. con ideas frescas. Soto es un hombre moderno. Las ideas de Soto, aquí te voy a decir, 90 años, debe tener unas ideas así viejas, ya llenas de telaraña. Soto, soy mi mamá, discutan con Soto. Un hombre con una visión moderna, del socialismo. Bueno, si era de ellos. 70 años, modernizó a China. Las cuatro modernizaciones, los cuatro principios, rectores. Yo también siento una profunda admiración por mi amigo Dencio Pino. Mi amigo Dencio Pino. Me esquiaré, mi esposa me dice, nos vamos a convertir en chino aquí en esta casa. Por eso no quiero y pasaba parte de los manuscritos, pues. Los manuscritos. Y ya no quiero y se sabe todos los nombres. Todos. Churren Lai, Chudé, Benzopín, Jansemín, Conjentado. Y quiere tanto el doctor Su, ya sé como lo quiero yo. Amo, querido mucho al doctor Su. Después vino, lo señaló mi hermano Gardo. La muerte de Den, no vio la devolución de Hong Kong, pero él fue quien lo negoció con Maga de Tacho. Los ingleses. La devolución de Hong Kong, territorio insular chino, como lo es Macao, como lo es Taiwán, a donde fue a refugiarse Shang Kian Chi después de la derrota del 49, cuando la república de China, que ya no es reconocida por la mayoría de los países del mundo, es la república popular China. la única China que existe. Taiwán, allí donde Estados Unidos sigue haciendo todas las miles de provocaciones para generar un conflicto armado con China. Ellos quieren que China ocupe militarmente Taiwán. Oíste, esa es la provocación. Para que digan, miren, los chinos, que dicen, como planteó Densio Pinn en su famoso discurso en el año 74 entre Naciones Unidas, China jamás aspirará a ser una potencia demónica en el mundo y si lo hiciera, los pueblos del tercer mundo tendrían la obligación de reclamárselo. Densio Pinn, Naciones Unidas. Ahí quieren que, con las provocaciones en el estrecho, movilizando portaaviones modernísimos, China desarrolla una operación militar de ocupación de Taiwán para entonces acusar a China de ser un país hostil, un país intervencionista, quienes mayores intervenciones han hecho en todos los países de la tierra, incluida China. Ellos no saben que China hay que la paciencia. Lo mejor que aquí decimos, muchachos, ten la paciencia China. A la paciencia, aquí se habla la paciencia China, ¿verdad? La paciencia China, ¿no? Sí. La parte 2 de este libro, se dice con un cuadro resumen, de toda la jauría occidental destruyendo a China. No hay país en el mundo que haya sido más invadido, más expoliado, por todas, todas, incluida Rusia, incluida la Unión Soviética. la unión Soviética. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!